T-Rex, rey de los lagartos tiranos y el dinosaurio más popular y más famoso de la historia. Esto gracias en parte a su protagonismo en la exitosa saga de películas de Jurassic Park, donde se nos presentó al T-Rex como un gran e imponente depredador capaz de hacer frente a lo que sea, con sus poderosas fauces con dientes afilados como cuchillos. Pero en este vídeo no estamos para hablar de lo genial y maravilloso que es este dinosaurio carnívoro, sino que hablaremos más concretamente del T-Rex que tuvo aparición en la novela original de Jurassic Park, años antes del estreno de la primera película de Parque Jurásico en el año 1993, ya que el destino de este depredador en el libro es muy diferente a lo visto en el filme dirigido por Steven Spielberg, algo que no solo pasó con el T-Rex, sino que también pasó con otros personajes o dinosaurios. Pero repito que en este vídeo comentaremos cuál fue el destino del poderoso Tyrannosaurus Rex en la novela original de Jurassic Park. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y disfruta de este vídeo del T-Rex en el libro de Jurassic Park. Jurassic Park, antes de que fuera una de las películas más exitosas y conocidas de la historia del cine, fue un libro, una obra literaria escrita por el célebre autor Michael Crichton. En esta historia veríamos cómo la avaricia humana ha llegado a dominar el poder de la genética, y mediante este uso se crearía un parque de dinosaurios en una remota isla cerca de Costa Rica, conocida como la Isla Nublar. Sin embargo, como sabemos todos, las cosas no salieron como estaban planeadas, ya que los diferentes dinosaurios y criaturas prehistóricas del Parque Jurásico se acabarían escapando de sus recintos, destruyendo las instalaciones de la isla y devorando a varios de los protagonistas humanos de la historia. Pero como sabremos muchos de nosotros, la película dirigida por el más que talentoso Steven Spielberg se tomó ciertas libertades creativas a la hora de adaptar en la pantalla grande la historia creada anteriormente por Michael Crichton, ya que algunos personajes que mueren en la película no mueren en el libro, y viceversa, algo que también se puede aplicar con los dinosaurios y diversos animales que forman parte de la fauna de la isla Nublar, entre ellos, por supuesto, la Tyrannosaurus Rex, la cual recordaremos todos por ser el dinosaurio estrella no solo de la primera película de Jurassic Park, sino que de toda la franquicia. Pero si nos centramos en el filme de 1993, recordaremos que la T-Rex devoró a Genaro, y casi provoca las muertes de Alan Grant y a Malcolm o a la de los nietos de John Hammond, Lex y Tim. Aunque al final esta feroz asesina quedó como una heroína al salvar en último instante a Alan Grant, Ellie Sadler y a Lex y a Tim de ser devorados por dos hambrientos velociraptores en el centro de visitantes. Pero como ya he comentado al principio de este vídeo, el T-Rex tiene un destino muy diferente en la novela escrita por Michael Crichton. En el libro original de Parque Jurásico, no solo tenemos la participación de un Tyrannosaurus Rex, sino que tenemos nada más y nada menos que dos ejemplares de esta especie de dinosaurio carnívoro, en el parque de la isla Nublar. Por una parte tenemos a un joven T-Rex de aproximadamente dos años de edad, pero a pesar de su corta edad, este posee un tamaño considerable y puede llegar casi a ser tan letal y temible como un T-Rex adulto. Este Tyrannosaurus juvenil es el único que se cobra a una víctima humana, por lo menos en la novela. La persona desafortunada que acabó siendo devorada por este joven Rex fue Ed Regis, el director de Relaciones Públicas de Jurassic Park, personaje que fue descartado en la adaptación cinematográfica ya que este no aparece en la película. Luego nos encontramos al Tyrannosaurus Rex adulto del parque, el cual se encontraba en el mismo recinto que el T-Rex juvenil, aunque este último siempre evitaba encontrarse con el adulto, ya que los Tyrannosaurios son dinosaurios territoriales y el adulto no tendría mucha dificultad en acabar con la vida del más joven. Rexy, nombre por el cual se conoce al Tyrannosaurus Rex adulto y que le fue otorgado por Robert Moulton, mostraba un comportamiento frustrante al no poder cazar otros dinosaurios en vez de ser alimentada simplemente, ya que el gigantesco depredador observaba a los Apatosaurus que se encontraban en un recinto cercano al suyo con deseos ardíos de darles caza, tal y como lo hubiera hecho hace millones de años en el pasado. Una vez que los sistemas de seguridad del parque son desactivados, ambos Tyrannosaurios se escapan. El adulto casi provoca la muerte de Ian Malcolm y por poco de Boratín, el cual en la novela es el hermano mayor y no el menor, como pasa en la película de 1993. Incluso el dinosaurio carnívoro persigue al Dr. Alan Grant y a los niños a través de un río, mostrándonos como el T-Rex también sabe nadar, capacidad que por ahora no se ha demostrado que tenga en la saga de películas. Como una de las principales amenazas de la isla eran los dos Tyrannosaurios, sobre todo el ejemplar adulto, la principal misión de Robert Muldoon era sedar al enorme depredador para luego trasladarlo de vuelta a su recinto, ya que si el T-Rex se encontraba en su recinto, la tarea de capturar al resto de dinosaurios que se habían escapado sería algo más sencillo, por lo que Muldoon se llevó consigo a Genaro para ayudarle a abatir al Rex, ya que recordemos que Genaro en la novela no muere devorado por las fauces de la Tyrannosaurus Rex, tal y como si pasa en la película. Ah, creo que esto es lo más cerca que podemos llegar de nuestro Rex, dijo Muldoon. Allá delante el Tyrannosaurio metía la cabeza entre las ramas, escudriñando el río, tratando de pasar. Se desplazaba unos pocos metros río abajo para volver a intentarlo. Me pregunto qué es lo que ve ahí dentro, dijo Genaro. Es difícil saberlo, a lo mejor está tratando de llegar a los microceratópsidos, que andan dando vueltas por las ramas. La van a hacer participar en una gozosa persecución. Muldoon detuvo el jeep a unos 45 metros del Tyrannosaurio y dio vuelta al vehículo. Dejó el motor en marcha. Siéntese detrás del volante, indicó. Y póngase el cinturón de seguridad. Cogió otro cartucho y se lo prendió en la camisa. Después se apeó. Genaro se puso detrás del volante. ¿Ha hecho esto muy a menudo? Muldoon eructó. Nunca. Trataré de darle justo detrás del conducto auditivo. Veremos cómo van las cosas a partir de ahí. Caminó unos 9 metros por detrás del jeep y se agazapó en la hierba, afianzándose sobre una rodilla. Apoyó el enorme rifle contra el hombro. Y con un movimiento corto y neto, encendió la gruesa mira telescópica. Apuntó al Tyrannosaurio, que todavía no había advertido la presencia de los hombres. Hubo una tenue explosión de gas y Genaro vio una raya blanca que volaba hacia el animal. Pero nada parecía ocurrir. Entonces, el Tyrannosaurio se volvió lentamente con curiosidad para escudriñarlos. Movía la cabeza de un lado para otro, como si los mirara alternativamente, con uno y otro ojo. Muldoon había bajado el lanzador y estaba cargando el segundo cartucho. ¿Le ha dado? Preguntó Genaro. He fallado. Dijo Muldoon negando con la cabeza. Malditas miras láser. Vea si hay una batería en la caja. ¿Una qué? Una batería. Es casi tan grande como un dedo, con marcas grises. Genaro se inclinó para mirar en la caja de acero. Sintió la vibración del jeep. Oyó el motor ronroneando. No vio ninguna batería. El Tyrannosaurio rugió. Un sonido aterrador que retumbaba desde la gran cavidad toráfica del animal. Un bramido que se extendía por el paisaje. Genaro se sentó con brusquedad y extendió las manos sobre el volante. Puso la mano sobre la palanca de cambios. Por la radio oyó una voz que decía. Muldoon. Aquí Arnold. Lárguese de ahí. Cambio y fuera. Sé lo que estoy haciendo. Contestó Muldoon. El Tyrannosaurio se lanzó a la carga. Muldoon se mantuvo firme en su puesto. A pesar de que la bestia se abalanzaba sobre él a toda velocidad. Lenta y metódicamente. Alzó el lanzador. Apuntó y disparó. Genaro vio la bocanada de humo. Y la regla blanca del cartucho. Que iba hacia el animal. No ocurrió nada. El Tyrannosaurio siguió avanzando hacia ellos. Entonces Muldoon se puso de pie. Y echó a correr. Al tiempo que irritaba. ¡Vamos! Genaro puso el jeep en marcha. Y Muldoon se arrojó sobre la portezuela lateral. Mientras el jeep se bamboleaba hacia adelante. El Tyrannosaurio se aproximaba con rapidez. Y Muldoon abrió la portezuela de un golpe. ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos! Genaro hundió el pedal hasta el suelo. El jeep iba dando tumbos inseguros. El extremo anterior se elevaba tanto que. Por el parabrisas. Únicamente vieron el cielo. Para después volver a caer estrendosamente al suelo. Y correr nuevamente hacia adelante. Genaro enfiló hacia un bosquecillo. Que había a la izquierda. Hasta que. Por el espejo retrovisor. Vio al Tyrannosaurio lanzar un último rugido y alejarse. Genaro redujo la velocidad del coche. Y masculló. ¡Dios mío! Muldoon meneaba la cabeza. Podría jurar que le di la segunda vez. Yo diría que falló. Dijo Genaro. La aguja debió dar un verse hasta que el émbolo le inyectara. ¡Admítalo! Erró el tiro. ¡Sí! Asintió Muldoon. Suspiró. Erré el tiro. Al poco rato de esto. La Tyrannosaurus tendría un encuentro con Lex y Tim en una cascada. Los niños se encontraban solos. Ya que Alan Grant estaba investigando una instalación. Que se encontraba oculta en esa cascada. Y donde esperaba encontrar un teléfono para comunicarse o un vehículo para poder desplazarse hacia el centro de visitantes. En ese momento con un rugido, la cabeza del Tyrannosaurio irrumpió a través de la cascada, dirigiéndose hacia ellos. Tim contempló con terror como la enorme boca se abría tremendamente. Lex chilló y se arrojó al suelo. La cabeza osciló hacia atrás y hacia delante. Y volvió a salir por la cascada. Pero Tim pudo ver la sombra de la cabeza del animal en la cortina de agua que caía. Embujó a Lex para que se adentrara más en el nicho. En el preciso momento en el que las mandíbulas volvían a irrumpir con un rugido. La gruesa lengua disparándose y retrocediendo en la boca con rapidez. Desde la cabeza, el agua se dispersaba en todas direcciones. Después volvió a salir al exterior. Lex se acurrucó junto a Tim, temblando. Odio a Grant. Declaró. Se acurrucó más hacia el fondo. Pero el nicho solo tenía unos pocos metros de profundidad. Y estaba atestado de maquinaria. No había sitio para que los hermanos se escondieran. La cabeza volvió a penetrar a través del agua. Pero con lentitud esta vez. Y la mandíbula se apoyó en el suelo. El tiranosaurio resopló. Abriendo y cerrando las fosas nasales. Olfateando el aire. Pero los ojos todavía estaban fuera de la cortina de agua. Tim pensó. No nos puede ver. Sabe que estamos aquí. Pero no nos puede ver a través del agua. El tiranosaurio lisqueó. ¿Qué está haciendo? Volvió a preguntar Lex. Cállate. Con un gruñido profundo. Las mandíbulas se abrieron con lentitud. Y la lengua serpenteó hacia afuera. Era gruesa y negra azulada. Con una leve indedura en la punta. Tenía algo más de un metro de largo. Y alcanzó con facilidad la pared opuesta del nicho. La lengua se deslizó sobre los cilindros de filtrado. Producido el sonido de algo áspero que se arrastra. Tim y Lex se apretaron contra la cañería. La lengua se desplazó despacio hacia la izquierda. Después hacia la derecha. Azotando húmedamente la maquinaria. La punta se abarquilló alrededor de caños y válvulas. Palpándolos. Tim vio que la lengua tenía movimientos propios. Controlados. Como los de la trompa de un elefante. La lengua retrocedió. Recorriendo el lado derecho del nicho. Se arrastró contra las piernas del ex. ¡Puaj! Exclamó Lex. La lengua se detuvo. Se curvó. Levantándose como una víbora. Al lado del cuerpo de la niña. Después empezó a subir. No te muevas. Susurró Tim. Pasó sobre su cara. Después recorrió el hombro de Tim. Y por último. Se enrolló en torno a la cabeza del chico. Tim cerró los ojos con fuerza. Mientras el viscoso músculo. Le cubría la cara. Era caliente y húmedo. Y edía orina. Enroqueada en torno a él. La lengua empezó a arrastrarlo. Muy lentamente. Hacia las mandíbulas abiertas. ¡Timmy! Tim no podía contestar. Tenía la boca cubierta por la plana lengua negra. Podía ver pero no podía hablar. Lex le tiró de la mano. ¡Vamos Timmy! La lengua lo arrastraba hacia la boca resoplante. Sentía el cálido aliento jadeante en las piernas. Lex tiraba de él. Pero no era rival para la potencia muscular que retenía a su hermano. Tim soltó a Lex. Y apretó la lengua con ambas manos. Tratando de empujarla por encima de la cabeza. No la podía mover. Hundió los talones en el suelo cubierto de barro. Pero de todos modos fue arrastrado hacia adelante. Lex le había rodeado la cintura con los brazos. Y estaba empezando a ver estrellas. Le invadió una especie de serenidad. Una sensación de pacífica inevitabilidad mientras era arrastrado. Y entonces de repente la lengua se aflojó y se desenrolló. Tim la sintió resbalar por su cara. Tenía el cuerpo cubierto por una repugnante saliva blanca pegajosa. Y la lengua cayó laxa al suelo. Las mandíbulas se cerraron de golpe. Mordiendo la lengua. De la que empezó a brotar sangre oscura. Que se mezcló con el barro. Los orificios nasales todavía resoplaban de forma entrecortada. ¿Qué está haciendo? Sigue Oleks. Lenta, muy lentamente. La cabeza empezó a deslizarse hacia atrás. Saliendo del nicho. Y dejando una larga huella en el barro. Por último, desapareció por completo. Y no pudieron ver nada más que la plateada cortina de agua que caía. Con cautela, Tim avanzó unos pocos metros a lo largo del sendero. Saliendo a la luz del día. Atisbó por un lado de la cascada. Y vio al tiranosaurio flotando de costado en el embalse de abajo. Espero que esté muerto. Dijo Oleks. Tim pudo ver con claridad que no lo estaba. El pecho del dinosaurio todavía se movía. Y uno de los antebrazos se contraía de forma espasmódica. Pero algo andaba mal en el animal. En ese momento, Tim vio el cartucho blanco. Que le sobresalía de la parte de atrás de la cabeza. Al lado de la depresión del oído. Le han disparado un dardo, dijo. Bien, aprobó Oleks. Prácticamente ya no se estaba comiendo. Tim observó la fatigosa respiración. Sintió una inesperada congoja al ver al enorme animal abatido de esa manera. No quería que muriese. No es culpa suya. Dijo. Sí, claro. Casi nos come y no es culpa suya. Es carnívoro. Simplemente hacía lo que siempre hace. No dirías eso si estuvieras en su estómago en este preciso instante. El objetivo principal, como dije anteriormente, era capturar al Rex y trasladarlo de vuelta a su recinto. Pero lamentablemente Robert Moulton no pudo ir a recuperar a la Tiranosaurus. Ya que nuestros protagonistas humanos se encontraban acorralados en el centro de visitantes debido a los numerosos y letales velociraptores. Por lo que podemos suponer, aunque en la novela no se dice en ningún momento, que la T-Rex adulta acabó muriendo ahogada. Y de no ser así, pues poco hubiera importado, ya que como sabremos algunos de nosotros, al final del libro de Jurassic Park, la isla nublar es bombardeada por órdenes del gobierno de Costa Rica. Ya que la isla es considerada como una zona cero. Por lo que esta fue bombardeada, destruyendo de esta forma el parque jurásico y por supuesto todos los dinosaurios y criaturas que habitaban en la isla. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides dejarme abajo en los comentarios que hoy vienes de la muerte del T-Rex en la novela de Jurassic Park. ¿Os hubiera gustado verla en la película? ¿O crees que veremos una muerte similar a esta en Jurassic World Dominion? Déjamelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Ni tampoco por Twitch, donde subo directos y streams jugando a juegos de dinosaurios y charlando sobre estas bestias prehistóricas. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.